Me extraña esa pregunta La que me haces hermano Me extraña y me horroriza No puedo comprender Que hoy vengas a decirme ¿Qué hacemos con mi madre? Mi madre que es la tuya Que nos ha dado el ser Si ese es el pensamiento Que tienes en la mente Mejor no digas nada Callate por favor Que mientras yo esté vivo Te quede bien presente Ella estará conmigo Conmigo, con mi amor ¡Vale, yayito! ¡Vale, yayito! Para andar Que ella es una molestia Y eso no justifica Que hoy quieras proponerme Llevarla a otro lugar Ahora más necesita Hermano de nosotros Vendémosle cariño Ternura, no piedad Y da gracias al cielo A Dios que aún la tenemos No vuelvas a decirme ¿Qué hacemos con mamá? Y da gracias al cielo A Dios que aún la tenemos No vuelvas a decirme ¿Qué hacemos con mamá?